Hola viajeros del internet, sean una vez más bienvenidos a mi canal. Yo soy Leo Anzai, y el día de hoy saldremos de vacaciones nuevamente a conocer uno de los sistemas de metro más populares de todos, esta vez ubicado en Europa. Así que quédense porque esto es... El metro de Londres. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban si aún no lo han hecho para no perderse de nuevos videos como este. También los quiero invitar a que visiten nuestro Facebook e Instagram oficiales, que se los dejaré en la descripción. Ahora sí, comencemos. El metro de Londres es una red de transporte público ferroviario eléctrico urbano, metro, que funciona tanto por encima como por debajo de tierra en la mayor parte del Gran Londres. Es el sistema de transporte de este tipo más antiguo del mundo. Entró en funcionamiento el 10 de enero de 1863. Los londinenses suelen referirse a él como The Underground, o de una manera más familiar como The Tube, debido a la forma tubular de sus túneles. Hoy en día existen 274 estaciones abiertas y más de 408 kilómetros de líneas activas, con más de 3 millones de pasajeros que usan el metro cada día, 948 millones de transportes realizados en el período 2003-2004. Es la segunda red de metro del mundo, después de Shanghai, por kilómetros y la primera de Europa. Desde 2003, el metro forma parte de la organización Transport for London, TFL, que también administra los autobuses de Londres, incluidos los famosos autobuses rojos de dos pisos. Anteriormente London Regional Transport era la compañía propietaria del metro de Londres. Estaciones y líneas. La tabla de abajo describe cada una de las líneas del metro de Londres, usando el color que se emplea para su representación en los mapas. También se da información sobre la fecha de apertura de la primera sección de cada línea y el tipo de túnel por el que circulan los vagones, subsuperficial hace referencia a una profundidad media de 5 metros. Profundo amplía esta definición hasta los 20 metros, aunque esta distancia varía considerablemente. Mientras que las líneas de túnel son en su mayor parte autocontenidas, las líneas de subsuperficie son parte de una red interconectada. Cada una comparte vías con al menos dos otras líneas. El ordenamiento de subsuperficie es similar al del metro de Nueva York, el cual también posee líneas separadas fuera de las vías compartidas. El metro de Londres posee 11 líneas. Hasta 2007 poseía una duodécima línea, la EAST London Line, pero fue cerrada por trabajos de conversión para transferirla al London Overgrown, y reabrió como una nueva línea de este en 2010. Material rodante y electrificación. El metro de Londres utiliza material rodante construido entre 1960 y 2014. Los vehículos de las líneas de subsuperficie son identificados con una letra, mientras que en los vehículos de túnel se identifican con el año en que fueron diseñados. Todas las líneas han trabajado con un tipo distinto de vehículos excepto la District Line, la cual usa vehículos de ambos tipos. El metro de Londres es una de las pocas redes en el mundo que usa un sistema de cuatro rieles. El riel adicional lleva el retorno eléctrico que es provisto por los rieles de desplazamiento al tercer riel. En el metro un tercer riel está por detrás de los rieles de desplazamiento, a menos 210 voltios de corriente directa, la cual combina para proveer un voltaje de tracción de 630 voltios de corriente directa. Mejoras y expansiones planeadas. Existen muchas mejoras planificadas para el metro de Londres. Una nueva estación abrió en la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow el 27 de marzo de 2008 y es la primera extensión del metro de Londres desde 1999. Cada línea ha sido mejorada para aumentar la capacidad y comodidad, con nueva señalización computerizada, operación automática de trenes, reemplazo de vías y del mobiliario de las estaciones, y, cuando fue necesario, el reemplazo del material rodante. La ampliamente propuesta Chelsea Agnei Line, la cual se ha planeado que entre en operaciones en 2025, podría ser parte del metro de Londres, lo que significaría que se le entregaría a la red una nueva línea que corre de noreste a sur y que proveería más intercambios con otras líneas y aliviaría la sobrepoblación de otras líneas. Dicha línea fue propuesta por primera vez en 1901 y ha estado en planificación desde ese entonces. La propuesta denominada Croxley-Rain-Lin contempla desviar el ramal de Watford, perteneciente a la Metropolitan Line, hacia la estación de Watford Junction a lo largo de una vía férrea en desuso. El proyecto espera los fondos del Consejo del Condado de Air Force City y el Departamento de Transporte, y se mantiene en la etapa de propuesta. Accesibilidad La accesibilidad a la gente con movilidad reducida no estaba considerada cuando la mayoría del sistema fue construido, y las estaciones más antiguas son inaccesibles para la gente discapacitada. Las estaciones más recientes fueron diseñadas para poseer accesibilidad, pero en las antiguas estaciones la instalación de servicios de acceso para discapacitados es muy caro y técnicamente es extremadamente difícil, y a menudo imposible. Aun cuando hay escaleras mecánicas y ascensores, a menudo hay escalones entre el ascensor o escalera mecánica y el endén. La mayoría de las estaciones en superficie tienen al menos un tramo corto de escaleras para aproximarse al nivel del suelo, y la gran mayoría de las estaciones bajo tierra requiere el uso de escaleras o de alguna de las 410 escaleras mecánicas. También existen pequeñas escaleras o pasillos para llegar a los andenes. Las escaleras de emergencia en la estación de Covent Garden tienen 193 peldaños, el equivalente a subir un edificio de 15 pisos, para alcanzar la salida, por lo que se advierte a los pasajeros que usen los ascensores porque subir las escaleras puede ser peligroso. Las escaleras mecánicas en las estaciones del metro de Londres incluyen algunas de las más largas de Europa. La escalera mecánica más larga está en la estación de Ángel, de 60 metros de largo, con una altura vertical de 27,5 metros. Funciona 20 horas al día, 364 días al año, con el 95% de ellos operando en cualquier momento, y puede ser usado por 13 000 pasajeros por hora. El reglamento y la señalización indican que la gente debe ir en el lado derecho con tal de no obstruir el paso de la gente que quiere subir la escalera dando pasos. Contribución a las artes El metro de Londres actualmente auspicia y contribuye a las artes a través de los programas Platform for Art y Poems on the Underground. Los pósteres y marquesinas, y en el caso de la estación de Gloucester Road, una plataforma completa en desuso, son entregados para el trabajo artístico y la poesía con tal de crear un ambiente de impacto positivo y hacer más agradables los viajes. El legado artístico incluye el empleo desde los años 20 de reconocidos diseñadores gráficos, ilustradores y artistas para sus propios pósteres publicitarios. Entre los diseñadores que hicieron trabajos para el metro de Londres en los años 20 y 30 se cuentan Man Ray, Edward Ninkaufer y Fougasse. En los últimos años el metro ha fomentado trabajos de importantes artistas, incluyendo a R.B. Kitaj, John Bellandy y Howard Hodgkin. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, si les gustó los invito a que dejen su like y se suscriban. También los invito a que pasen a visitar todos los videos y especiales que tenemos para ustedes. Recuerden visitar el canal de mi hermano, The Lonely Nation, dedicado al cine, series y cómics. Yo soy Leo Anzai, hasta la próxima.